Sofía Castro está en México y nos habló sobre su nuevo proyecto en la industria cinematográfica, aunque no quiso hablar mucho del tema. Es que todavía no puedo hablar mucho, cuando sea del momento y ya les contaré un poquito más de la película, todavía no puedo decir absolutamente nada. Una experiencia, vaya. Fue increíble, fue una oportunidad única, algo que no me esperaba porque fue el primer casting que hice. Bueno, ya les estoy contando un poquito de más, pero... Pero ya no puedo decir nada más, no, pero es que no puedo hablar todavía. Ya viste cómo lo del casting. Ya me presionan, me están presionando. Pero les prometo que cuando pueda hablar y cuando pueda decir de qué se trata, con quién estuve, con mucho gusto van a ser los primeros en enterarse. No obstante, la hija de Angélica Rivera y el güero Castro no quiso hablar sobre la supuesta relación amorosa entre Sofía y Diego Boneta. Oye, ¿y el novio? No hay novio, estoy soltera, con el corazón muy contenta, feliz, enfocada en mi carrera. Digo, el corazón no está cerrado, por supuesto, ¿no? Como digo, cuando te llega, te llega, pero ahorita estoy soltera y feliz. Y hablando del amor, Sofía le deseó lo mejor a su amiga Regina Blandón, ahora que contrajo nupcias. Cuando te llega, te llega, ¿no? A Regina le llegó, que Roberto, que has tenido una pareja divina, y lo padre de ellos es que son un equipo, ¿no? Y se veían súper enamorados, la boda estuvo súper bonita y pues le deseo, ella sabe todo lo que le deseo y lo mucho que la adoro. Y me imagino que le mandaste un regalito o algo. Pues todo mi amor, todo mi amor. Le deseo lo mejor a ella y a Roberto, ella sabe que la adoro. Se merece toda la felicidad del mundo, fue una boda hermosa, ella se veía preciosa. Por último, le preguntamos a Sofía si ahora que vendrán elecciones en el país, su vida y la de su familia cambiará. Pues mira, yo voy a estar con mis papás, como lo he estado siempre, apoyándonos, vamos a seguir como una familia. Yo voy a seguir con mi carrera, voy a seguir en Los Ángeles, que la veo, yo pensé que iba por poquito tiempo y yo creo que me les quedo. Entonces, estoy muy contenta, la verdad, y bueno, creo que el apoyo de mi papá y el apoyo de mi mamá ha sido lo más importante. Y de mis hermanas también, porque las extraño muchísimo, bueno, mis hermanos, los extraño muchísimo. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.